El ferroterril ha desempeñado un importante papel en el transporte de las mercancías y colaborado en el progreso de la economía mundial. En este sector, en el que siempre han competido y colaborado diferentes modos de transporte, se ha visto como poco a poco, y en muchos países, el ferrocarril ha ido perdiendo protagonismo. En el caso de España, se ha pasado de una cuota de transporte del 53% en 1951, a una del 3% en el 2007. Entre los factores que han provocado esta situación, destacan la escasa inversión pública durante décadas que se ha producido en infraestructuras ferroviarias, la ausencia de políticas correctas que hayan favorecido la intermodalidad entre medios, la falta de prioridad que siempre han tenido los trenes de mercancías frente a los de viajeros, y la dificultad de operar con otras redes europeas, debido principalmente a nuestro diferente ancho de vía. Los primeros pasos para dar un vuelco a esta situación ya se han realizado. El nuevo modelo ferroviario que separa la gestión de la infraestructura, de la prestación de los servicios de transporte, es ya una realidad. En este sentido, ya se ha elaborado un amplio desarrollo normativo que garantiza la competencia empresarial y la seguridad en la prestación de los servicios. El mercado ya está abierto al sector privado. En la actualidad, se han concedido licencias a 11 empresas. Seis de ellas cuentan con los certificados de seguridad y operan con normalidad. Y el resto lo harán próximamente. Aunque el modelo de liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril ya está en marcha, es necesario impulsarlo mediante una serie de medidas que aumenten la competitividad del sector y lo conviertan en una alternativa real y eficaz. Las diferentes actuaciones que se van a desarrollar pretenden básicamente compensar el actual déficit de infraestructuras existentes y mejorar la gestión de los servicios ferroviarios en sus diferentes ámbitos. Se van a destinar inversiones de casi 5.000 millones de euros a nuevas infraestructuras y material móvil. Se mejorará la prestación de los servicios de las instalaciones logísticas ferroviarias adaptándolas a las necesidades reales del mercado. Y se efectuarán nuevos desarrollos normativos para proporcionar a las empresas un marco legal más favorable. Una nueva red básica de transporte de mercancías conectará los corredores nacionales e internacionales con las principales instalaciones logísticas ferroviarias y los puertos de interés general del Estado. Esta red estará formada principalmente por las líneas de alta velocidad de tráfico listo y por aquellas de la red convencional cuyos tráficos de viajeros se hayan traspasado a las nuevas líneas de altas prestaciones. 7.000 de los 10.000 kilómetros de la red del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte se van a destinar a tráfico mixto. De esta manera, la nueva red de alta velocidad traerá también beneficios a las mercancías optimizando de esta manera la eficiencia del gasto público. La red convencional, liberada del tráfico de pasajeros será acondicionada para permitir un incremento en la capacidad, seguridad y regularidad de los tráficos mercantes. En este sentido, resulta necesario por su incompatibilidad separar estos tráficos de los de cercanías mediante la construcción de nuevas variantes o cuadruplicaciones de vía. Asimismo, hay que incrementar la intermodalidad entre el ferrocarril y los puertos marítimos mediante nuevas conexiones entre ambos modos y mejoras en el interior de los puertos. En la gestión de la circulación deben regularse y establecerse prioridades a los trenes de mercancías, así como hacer compatibles los surcos con los horarios de las terminales. También se mejorará la información a operadores sobre capacidad disponible de la red. En lo referente a las instalaciones logísticas ferroviarias públicas gestionadas por ADIF, se va a ampliar a 26 el número de terminales operativas, con recepción y expedición de trenes las 24 horas del día, los 365 días del año. Por otro lado, resulta necesaria una nueva regulación de los servicios prestados a las empresas ferroviarias, sobre todo en el sentido de permitirles la prestación de maniobra y estacionamiento de trenes en horarios que ADIF no preste servicio o en puntos de carga sin servicio por parte de ADIF. El esquema tarifario se ajustará a este nuevo esquema de prestación de servicios. Como medida de ayuda al sector, tanto ADIF como Renfe han mantenido sus tarifas en 2009. La gestión también debe cambiar en las zonas portuarias, en el sentido de mejorar la eficiencia y complementariedad mediante la gestión integrada de servicios y la prioridad de las circulaciones ferroviarias en los tráficos internos. Renfe Operadora está abordando nuevas líneas estratégicas y modelos de gestión adecuados al contexto de apertura de mercados y competencia. Asimismo, ya tiene en marcha diferentes medidas para impulsar y aumentar la productividad en sus servicios, como nuevos sistemas de información y alianzas estratégicas con otras empresas del sector. Por último, la entrada en servicio de nuevo material móvil de los operadores públicos también contribuirá al incremento de productividad. Entre las medidas regulatorias a abordar resulta fundamental la modificación del Comité de Regulación Ferroviaria necesaria para dotar a este organismo de medios adecuados y reforzar su autonomía e independencia frente a los actores del sector. Además de la nueva regulación de los servicios en terminales, también se va a abordar un nuevo marco jurídico para el transporte de mercancías peligrosas en base a la Directiva 2008-68 de la Unión Europea. El ferrocarril es el medio de transporte más adecuado para este tipo de tráficos y resulta necesario regular su tránsito por las instalaciones logísticas ferroviarias o terminales de carga. Todas estas medidas son necesarias para fomentar la competencia en el actual mercado, ya liberalizado y abierto al sector privado. Gracias a una mayor eficacia y regularidad de los tráficos y con la mejora de la interoperabilidad en tráficos intermodales portuarios e internacionales, el transporte de mercancías por ferrocarril verá por fin aumentada su competitividad frente a otros modos de transporte. Es una estrategia que además supondrá una importante reducción de emisiones de CO2 y contribuirá a un desarrollo más sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!